¡Hola a todos! ¡Suscríbete al canal! Los otros son bastante fáciles, pero los otros son una auténtica locura, chaval. No sé ni cómo he llegado al 30%. Pero son una auténtica locura, ¿eh? Pero vamos a seguir. Pero vamos a probar este, que vosotros no lo visteis. Así. O sea, si lo visteis, pero... Pero no visteis cómo lo gané. Así que vamos a probarlo un par de veces. Ni, no. Ni, no, ni, no, no, ni, no. Vale. Nos saltamos. De esta parte sí me acuerdo. Pero de la otra parte, cuando cambie ya la música y empiezo a ser más hardcore, no me acuerdo ni cago en todo. Ni para atrás. Pues sé que va a ser complicado. Pero bueno, vamos a ver. Vale. No, ni, no. Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. ¡Me cago en todo! Ahí no hay que saltar, me cago en todo. La, 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 la. Vale. Hoy... Hoy... O sea, el video lo veréis hoy. O sea, miércoles. Hoy pensaba que iba a subir el de los 6 que subí ayer por la madrugada. Que dije que a lo mejor lo subía hoy. Pero hoy no tengo tiempo tampoco de hacer un directo a lo mejor. Eh... Publicaré por Twitter. Así que, ya sabéis, seguíme por Twitter, que es por donde voy a publicar todo tal. No por Instagram, ya el Instagram lo voy a... Me cago en todo, tío. El Instagram lo voy a dejar un pelín aparte. Vamos a este. Por guards... Así que seguíme por Twitter. Eh... Publicué ya, que tenía, Twitter y Facebook ya... Me cago en todo, tío. Pero... Pero nadie me sigue todavía. O sea, que... Bueno... Tío, pero por favor... Me cago en todo, tío. Me cago en todo O sea Va Hace tiempo que no hago ese nivel Pero tío ¿Qué me pasa con los pinchos? O sea No entiendo que me pasa Ahora Que saldría los pinchos ¿Vale? ¿Tan difíciles, Sergio? Vale Parte hardcore, epilepsia total La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Uf ¿Tú que es por arriba? Vamos a intentarlo Vale, ahora por medio Que si no, no llegamos La moneda, pude recogerla La, 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 la La, 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 la todo vale tío, pero por favor ¿por qué están dos veces? o sea que no me paso en un nivel oye, que no, que no, que no que entre cámaras, no no me paso ni un metro nivel, en serio vale vale, voy por arriba voy a intentar coger la monedita eso es vale, cojo la monedita, bajo eso es vale, voy a la parte difícil vale, vale, vale ok vamos ¿Sí? ¿Vamos? ¿Que sí? ¡No! Me cago en todo, tío Me cago en todo No me lo creo No me lo creo, tío Es que no me lo creo Ah, 81 Chau, ¿sabes? ¿Vos? ¿Sobes? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Vale Ah, también os quiero comentar Una cosa Y es que ya sacaron Un Happy Win Para una versión para móviles Tío Pero le estoy dando, os juro que le estoy dando Que sacaron ya una versión para móviles Que es como una especie de beta Que solo tiene un personaje Pero también subiré Creo que Iker, Iker Forever También ya subió Los vídeos que hice Que hago en todo Los vídeos que hice con el Tenéis su canal Os lo dejo aquí abajo En la descripción A ver Suscribiros Que acabo de empezar también Vale Y también sube Juegos parecidos A mí O sea, sube Trigger Fist Sube Happy Will Sube Yometeas Que hay evidentemente Es más, pero Mucho más, pero Creo que tiene ya Yometeas plasado No sé En realidad Pero bueno En realidad no sé cuánto llevo de vídeo O sea O sea Pues Youtube me lo borra Porque Youtube no me permite Más de 15 minutos Por vídeo Entonces pues Vale, 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 vale Vale Eh Por arriba Por arriba Por arriba Esa es la monedita Eso es Monedita Para abajo Genial, genial Va Vamos ¡No! ¿Cuánto llevo, tío? Ocho minutos Esto ya es poco, tío Es que me cago en todo, tío O sea El último intento Si no probamos algo Otro O sea Otro nivel Vale Vale Sin palabras, o sea Nunca salto ahí ¿Por qué, cojones? Ahora salto ahí O sea Déjalo, déjalo Déjalo, tío Vamos a probar este Ese es complicado Simplemente por los saltos O sea No tiene gran cosa Además La música está Entretenida y todo Pero los saltos Son extraños Y tienes poco espacio Para realizarlos Me cagan todo Y como Niña de fallo La cagas Básicamente Es como en el 3 Que tienes un pequeño fallo Y puedes seguir A ver si remontas A ver si me espera LOL Va, tío Va, va Último intento No puedo ser tan mal Si no es que Si no es que la manquizo Está en mi ya O sea En estos juegos Que se me llevan mal Pues 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 ya está Se me llevan mal Y punto Como por ejemplo Hay veces que me caen Los tirrobitos ¿Sabes? Una partida De cualista cero Ok, no Pero bueno Vale Vamos por arriba Vamos por arriba Por arriba Ay Vale Por medio Vale 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 No Tío Really Ah Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que A ver Llevamos 11 todavía Un par de minutos La verdad es que el juego engancha Si O sea Es como el que engancha Venga va Venga va Venga va Último intento Vale Ah Y os quiero comentar también una cosita También tengo Snapchat Pero el Snapchat no lo voy a compartir Porque Simplemente no creo que lo utilice C Vale Así que no lo dejo en la descripción Pero bueno Twitter, Facebook y demás Se lo dejo Está Ya no No Venga Este lo mandes Una Vale Vale No No tío Nunca me acuerdo del puñetero pincho ese Venga Es que no me lo creo Tío Bueno chicos Ya sabes Like Que digo O sea Siempre se me olvida Si no No lo dejo No lo dejo No lo dejo Un saludo Chao Adiós No lo dejo